La familia de Pepe Aguilar y Anelis Álvarez ha sido conocida por su estrecha unión en el mundo del entretenimiento. Los hijos de la pareja, Ángela y Leonardo, hicieron su debut en el espectáculo, respaldados por su padre. El show Jaripeo Sin Fronteras jugó un papel crucial en la ascendente fama de Ángela y Leonardo, especialmente en el caso de Ángela, quien se ha convertido en una figura destacada. Sin embargo, la fama de Ángela también ha traído consigo diversos escándalos, como su romance con Gusilau y, más recientemente, rumores de una relación con Christian Nodal. Los rumores sobre Ángela y Nodal comenzaron a surgir después de la ruptura confirmada entre Christian Nodal y Kazu. A pesar que ni Ángela ni Nodal han confirmado estos rumores, cada vez hay más indicios que los fortalecen. La situación ha generado gran expectación entre sus seguidores y la relación entre los intérpretes de Dime Como Quieras ha sido el tema de conversación, aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto. En medio de estos rumores, ha surgido una nueva especulación que involucra a toda la familia Aguilar. Según se comenta, Ángela habría dejado la casa de sus padres. Esta noticia fue revelada por Daniel Bisoño en el programa Ventaneando, donde mencionó que durante una reciente presentación de Pepe Aguilar en la Arena Ciudad de México, Ángela no estuvo presente, lo que podría indicar que ya no vive con su familia. Tenía mucho tiempo que no se presentaba solo en un escenario. Ahora fue Leonardo con él, Ángela no. Ángela no estuvo con él, ya no vive con él, creo, de momento, señaló el conductor. Por su parte, Linette Puente opinó que esta decisión podría ser positiva para Ángela, mientras que Bisoño expresó su preocupación, considerando que la joven de 20 años es aún muy joven para vivir sola. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.